Buen día. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas capítulo 13, versículos 31 a 35. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, vete de aquí porque Herodes quiere matarte. A lo que Jesús responde, vayan a decirle a ese zorro, miren qué expresión utiliza el Señor, que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana y que al tercer día terminaré mi obra. Jesús, con esta respuesta lapidaria, va a enseñarnos que ante las dificultades de la vida, ante las persecuciones de buenos y también de malos, y ante cualquier adversidad, nuestra respuesta ha de ser seguir haciendo el bien, como Él, hacer curaciones y expulsar demonios. Qué hermoso que es ver al Señor como ejemplo de vida, enfrentando a los adversarios, a quienes lo quieren malamente, y enfrentándolos con la mejor respuesta, que no es la verbal, sino son los actos concretos. Ante las adversidades y las dificultades de la vida, no cesemos de hacer el bien, no cesemos de trabajar, no bajemos los brazos, no nos desanimemos, sigamos caminando en continuo movimiento del Espíritu Santo. Expulsar a los demonios, hacer curaciones, hacer el bien, expulsar el mal, sanar heridas, heridas interiores del alma, rencores, prejuicios, resentimientos, odios, divisiones, y un largo elenco de espíritus malignos que tenemos que expulsar de nuestro corazón y de nuestra patria. El Señor nos llama como instrumentos. Ayer recordamos en el Evangelio de los santos Simón y Judas, apóstoles, el llamamiento de Jesús, la vocación de Jesús a los discípulos. Pues bien, hoy también nos llama a nosotros para que sigamos su ejemplo. Que en este día, por la intercesión de la Virgen, Dios nos regale el mismo espíritu de Jesús, de lucha y de hacer el bien. Los bendiga Dios, que es rico en misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los quiero invitar en este día, sábado próximo, sábado 31 de octubre, al retiro mensual. El tema va a ser un tema muy lindo, con flores a María, porque en noviembre, que ya estamos prácticamente por empezar, es el mes dedicado a María acá en Sudamérica. Y queremos honrar a María, tener un gran mes, mientras terminamos de construir el Santuario de Jonestad en Los Olmos. Con flores a María es el título del retiro. Queremos, en este retiro, animarnos para amar de una manera extraordinaria a María en su mes. Los invito este sábado, 31 de octubre, de 10 a 12.30, por el Instagram de Jonestad en Los Olmos y por YouTube, Santuario de Los Olmos. Gracias. Gracias.